Ante la situación financiera que enfrentan algunas universidades del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior integrará un equipo técnico que elaborará un diagnóstico integral con el fin de diseñar estrategias para asegurar su estabilidad presupuestal. Debemos precisar que no se trata de un problema coyuntural para el cierre del año pasado. Estas ocho instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años, como resultado de distintas causas y con diferente intensidad de acuerdo a su propia historia. La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo. Para ello, a petición de las partes, la ANUIA se integrará un equipo técnico que acompañará y participará comprometidamente en la elaboración de un diagnóstico integral de estas universidades, cuyos resultados nos permitan diseñar estrategias para asegurar la sustentabilidad financiera de estas instituciones en el largo plazo. Lo anterior estará acompañado de prácticas de transparencia por parte de las universidades, en las que a través de la plataforma digital de la Secretaría de Educación Pública se expondrán los montos otorgados a cada una y sus planes de acción. Nosotros recibimos con mucho gusto esta propuesta. No se va a resolver en 15 o 20 días, pero es el inicio de una ruta que nos va a permitir generar confianza, certidumbre y sobre todo mantener pertinentes a las instituciones que atendemos no solo alumnos del nivel superior, sino también del nivel medio superior para darles una educación de calidad. Y en este sentido es mantener la cobertura con equidad, que significa mantenerlos en condiciones dignas dentro del aula, con equipamiento, con infraestructura, con todo lo que hoy exige la educación globalizada y sobre todo con maestros habilitados, pero aún más, con la plena confianza que el recurso que llega a las instituciones se utiliza para ese objetivo. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.